Bueno, pues esta pieza es de Sigüenza, que es donde haré mi próxima exposición, y se trata de la calle del Portal Mayor, que es este de Sigüenza, un arco de los típicos que hay en Sigüenza, que hay varios. Y bueno, pues estoy aquí, tengo la mancha esta, esta zona ya está, y estoy ahora con la zona esta de las piedrecillas. Muy entretenido todo esto, porque ahora es puntillismo casi, pero es que lo requiere porque hay que simular las piedras que hay aquí. Tengo todavía la pintura de debajo un poco húmeda, y así no se me mezcla un poquillo con lo que estoy dando. Bueno, pues si no se veía demasiado blanco. Uso el violeta este y el azul real, pero son más claros que lo que hay debajo, entonces resalta un poco como si fueran las piedras del empedrado de la calle. Esta zona ya está, pero queda toda esta zona, que la tengo solamente manchada, con dos capas. Algunas hay que darles un poco más como puntos de luz, como está en la foto. Ahora, ¿qué entraba? ¿Vale? Gracias. Gracias. Aquí vamos a meter alguna piedra más oscura en esta zona. Gracias. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería enseñar, que es la terminación de este cuadro y esta zona, que es un poco más entretenido que el resto. Esta zona también era más entretenida, pero esto era ya más con el pincel. Bueno, pues esto así, cuando lo termino os cuelgo una foto. Venga, esta otra. Gracias. Gracias.